La comunidad que se identifica como Soke en Tuxtla Gutiérrez ya empezó con los preparativos para celebrar su tradicional carnaval o en lengua nativa, Napa Poquetse. En Tuxtla Gutiérrez existen diversas manifestaciones culturales y dancísticas y dentro de ella es la danza mal llamada carnaval que en su lengua materna que es la Soke es Napa Poquetse que significa el baile de la pluma de la guacamaya. Un grupo de danzantes va a distintas ermitas, a distintas casas donde son parte de la tradición familiar y que conocen esta parte de esta celebración que muchos le denominamos el costumbre. Esta danza recorrerá las ermitas, templos y casas de la capital chepaneca. Los danzantes visten indumentaria tradicional que es muy característica en este tipo de celebraciones. En donde se baila frente al altar doméstico anunciando que ya viene la cuaresma. Tratan de tres personajes principales, que el primero es el que lleva el penacho de plumas de guacamaya, pavo real y pato y el otro personaje es la Alacandú. De igual manera alrededor de ellos van hombres disfrazados de ancianas oques que en nuestra lengua materna se le llama suyuetze y que popularmente se le conoce como viejas del carnaval. Los distintos grupos costumbristas de Tuxtla Gutiérrez se preparan con anticipación y llevarán a cabo su tradicional carnaval previo al miércoles de ceniza, teniendo lugar en este 2024, del 10 al 13 de febrero. La celebración del carnaval, como también se le conoce popularmente, antes sea al miércoles de ceniza, que en este caso se va a llevar a cabo del 10 al 13 de febrero, que por distintos grupos van a estar realizando esta actividad en distintos puntos de la ciudad, sobre todo del centro y también creo que en Copoya también se realiza esta actividad tradicional en donde la actividad principal es anunciar la cuaresma. El grupo de músicos y bailes tradicionales oques, Viva el Mequé, hace extensa la invitación para acompañar en este recorrido que se realiza cada año. De igual manera, pide un respeto de parte de la ciudadanía hacia estas expresiones del pueblo que se identifica como Soke en Tuxtla Gutiérrez. La invitación es de que las personas se acerquen a observar esta parte con respeto, que se acercan ya sea a los músicos, a algún danzante, para que vea, para que incluso también, por qué no, para que participe y que si en dado caso hay algún domicilio que tenga el gusto de recibir el baile tradicional de los distintos grupos que marcan esta celebración tan bonita, pues con mucho gusto que se acerquen y pidan y con mucho gusto ellos van a acceder a llegar al domicilio. Para alerta Chiapas, Erick Chanomi.